Gusano, cómodo y caliente junto al fuego. Déjame ver, Dinky. Lo veo y no puedo creerlo. Él caliente y abrigado. Mientras nuestros picos se congelan aquí, 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 afuera. Quejándonos y temblando de frío, no arreglaremos nada. Cuando regresemos, acabaremos con ese gusano. Diantres. Hasta luego, Mamá Boo. Sí, y comenzaremos el invierno en el sur. Adiós, muchachos. Nos veremos en la primavera. Adiós, muchachos. 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 Adiós. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos.